La vida me cambió Desde que Cristo llegó a mi vida La calle me llama, pero le digo no Aunque el piquete sigue intacto No te confunde, el viejo hombre se murió Ando con el que venció la muerte Con su propia muerte, pero resucitó No te confunda Llegué junto a mi family A mostrar mi habilidad Es mi responsabile Latino entre negros como Gino Billy Creemos, we believe Dile que sí, Philip Que Cristo cura el COVID, el SIDA También el sífilis, sí Civilizado, el novato, respetado Tú das golpe de barriga y yo Un golpe de estado, aguerrito Y un rato, no hay un ratón en mi muñeca Yo sé pa' dónde voy, con Mr. Funky No con Mueca Buck, B-O-C-K-A-K-A-K-C-O-B Like Obi-Wan, Canobi, Bobby No viva la movie Estamos como Kobe Pa' que tú suelte el cannabis Shaggy Aunque sea su mano la estrella se llama Scooby Working insane Make it rain in your brain Enterrando a los demonios Undertaker y Kane Los dos número uno Juntos fuéramos el once Corre y dile a tu panita que ando con el Christian Ponce Son La cosa no es como pensamos Con Cristo a mí me va mejor Sé que parece que fronteamos Pero lo hacemos por amor La vida no es como pensamos Con Cristo a mí me va mejor Sé que parece que fronteamos Perdona y no malinterprete Yo solo soy un tipo que le mete Sin hablarte cuentos ni paquetes Como el típico rapero Que habla de palos de acero Que ha matado 30 parceros Como el que dice que curre y no las mete Ustedes no hacen nada de lo que gritan Ustedes ven Scarface y lo imitan Ustedes recompilan las historias que escuchan en las tienditas Cambian al sujeto y se las acreditan Loco aquí nos fronteamos O dejen de llorar que yo los amo Chicos, ustedes ni se imaginan lo felices que estamos Sin la Gucci ni la Ferragamo Peso 20 toneladas Y este hay como a medio millón al gramo Los poderes No vienen a mí si Dios no los quiere Bájenme en corriente que estoy alto en los vatos que amperen En RD me dicen Tiger En Cuba soy el acere Dios me quiere Y este bendito flow no le interfiere La cosa no es como pensamos Con Cristo a mí me va mejor Sé que parece que fronteamos Pero lo hacemos con amor La vida no es como pensamos Con Cristo a mí me va mejor Sé que parece que fronteamos Pero lo hacemos con amor Sí, sí Sí, sí Si se acabó el mundo después de esta Quiero anticiparle que ya nosotros no estamos ahí Nos fuimos Anda a30 Andere 상 trước Cristian Ponce Este es Papiros Funky Town Music The Holy Three Shark OdaAni B SK Tonto separate la química Hagan su diligencia porque en verdad que te pueden ser